Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento Se reporta la muerte de una persona dentro de su vivienda Esto en el barrio Suyapa En el Progreso Lloro Mucha atención a este informe de último momento Adelante Marisa Llanes Gracias abogado Pablo Matamoró Buenas tardes a todos nuestros televidentes Compañeros en estudio Así es como usted lo manifiesta Una persona de sexo masculino Se reporta la muerte de ella en el interior De una vivienda del barrio Suyapa Aún sin confirmar Cuáles son las causas de su muerte Se supone o se presume Que esta persona pues Decidió quitarse la vida Estamos por confirmar Ya que el ambiente aquí No es muy favorable Como para brindarnos algunos detalles Ya la policía está aquí Fuera de lo que es la vivienda Pero estamos pendientes de que se nos confirme Cuál fue la decisión El nombre que supuestamente Es de la persona que se ha dispuesto Supuestamente a quitarse la vida Es Francisco Velázquez Martínez Pero de 19 años de edad Aún estamos por confirmar Esta información Y que se nos genere también La versión oficial De cuál es O podría haber sido La causa De la muerte De este jovencito Aquí en el interior De su vivienda En barrio Suyapa Estamos pendientes Para confirmar mayores detalles En la siguiente emisión De HCH Televisión digital Abogado Pablo Matamoros Paso con usted A los estudios principales De HCH Último momento